Bueno, amigas y amigos, vamos a hablar de un tema controversial que a algunas personas les gusta, a otras no les gusta y nos referimos precisamente a los piropos, Franklin, ¿no? Así es, hay mucha gente que reniega y dice, hermanos Carreón, ya pues déjense de cosas. En cambio, muchos amigos dicen, no, a nosotros nos encanta porque nos saca una sonrisa. Y eso es lo importante, que a la mayoría de la gente le guste lo que hacemos, compañero. Así es, porque recuerde que la risa es la música del alma. La gente alegre envejece menos. Enferma menos también. Enferma menos también. En cambio, el aburrido pasa solo con gripe, estreñido y rapidísimo se va a la tumba. Así es que acá nos han pedido, muchos amigos nos envían mensajes, dicen, hermanos Carreón, mande unos piropos picarescos, unos amorfinos picarescos que queremos aprender. Así es que nosotros nos hemos dado la molestia de recorrer el Ecuador entero, Costa, Sierra y Oriente, recopilando versos, piropos. Franklin, conversando con muchas personas mayores que tienen una historia hermosísima que contar. Bueno, y te cuento que estuvimos en Loja ya para comenzar de una vez, compañero. Estuvimos en Loja, en Vilcabamba. Un amigo dice, hermanos Carreón, compartan este versito. Dice, yo no digo que soy rico, ni que tengo casa de teja, pero tengo un amorcito más dulce que miel de abeja. Bueno, estás empezando suavecito nomás. Claro, yo también voy a hacer un besito suavecito como para que la gente vaya acostumbrándose. Hay otro verso también que lo recopilé en la provincia de Bolívar. Dice, corazoncito, quisiera ser un árbol y tú mi enredadera, para tenerte en mis brazos hasta el día que me muera. Ahora sí, vamos entonces con los piropos picarescos, porque eso es lo que está esperando la gente. Claro que sí. Vamos ahí, dice, uno que lo recopilamos precisamente en la provincia del Guayas. Dice, si tu cola fuera flor, me encantaría ser abeja para clavarle mi aguijón. Hay otro que yo he escuchado también que dice, amorcito, si tu cola fuera pan, no habría hambre en el mundo. Claro, también otro muy bueno que también me gustó. Dice, corazoncito, no mueva tanto la jaula que se me está mareando el pajarito. Bueno, y te cuento, te voy a decir otro en cambio con el que entré donde mi suegrita. Cuando yo le digo, digo, suegrita, no soy tan feo, lo que estoy es mal cuidado, pero si me regalo un caldito de gallina, me pongo colorado. Y ahora sí, unos piropos para las suegritas también, pues medios picarescos, ¿no? Para que le diga a la suegrita. Dice que las suegritas para coser usan pequeños anteojos, pero para celar a las muchachas pelan los tremendos ojos. Bueno, pero eso para las suegritas que son celosas. Mi suegrita es bien linda. Por eso yo cada que voy le digo, suegrita, cuando yo era chiquitito, me gustaba el queso tierno. Ahora que estoy grandecito, estoy contento de ser su yerno. Bueno, vamos a continuar con los piropos, ahora sí con los amorfinos picarescos. Dice, corazoncito, vamos a leer, porque aquí tengo justamente lo que recopilé en varios lugares del Ecuador. Él es un poco desmemoriado, por eso tiene que estar leyendo. Dice, señorita cuerpo de flores, arboleda de manzanas, yo comería de tu fruto si me agacharas la rama. Yo te voy a decir un verso un poquito picaresco que me dijeron en el oriente, escúchame, así que la gente aprenda también. Amorcito lindo, tus ojos son dos luceros, tu pelo negro sabache, y yo estoy metido contigo como camión en un bache. Vamos con otro, déjame entrar al monte, déjame quebrar la rama, hazte para un ladito, yo me acuesto en tu cama. Yo también te voy a hacer uno que me dijeron esmeraldas, compañero. Ya, dame un besito a negrita, que me voy al purgatorio, ya que voy a estar penando, dame con lengüita y todo. Vamos con otro, tus pechos no tanteo, tus pompis no manoseo, y de tanto mirarte amorcito, estoy que me mareo. Bueno, y uno que me dijeron justamente de Yanzasa Madaya, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Bueno, esto en el oriente, en el oriente, en el oriente, ahí me dijeron este versito. Dice, a la guayaba madura se le chupa la pepita, pero a la mujer bonita se le chupa la lengüita. Así es, bueno amigas y amigos, si usted quiere que hagamos otro video de versos, de chistes picarescos, simplemente déjenos su comentario y nosotros con mucho gusto pues estaremos haciendo. A la gente que no le gusta, ya le digo, pues simplemente cambie de canal y listo, con eso no se amargue. Y vamos los hermanos Carreón a seguir complaciendo a nuestro público. Así es que suscríbase a nuestro canal, los hermanos Carreón Ecuador, también acá Franklin, tenemos la página en Facebook, Franklin. Así es, hermanos Carreón Ecuador. Y en YouTube igualmente puede ya seguirnos con todo cariño, ahí estamos día a día subiendo unos videos bonitos para que usted pueda sonreír. Si quieren más versos picarescos, déjenos su comentario, que los hermanos Carreón con todo gusto estaremos subiendo más videos. Bueno, gracias amigas y amigos, nos veremos en un próximo video. Chao, chao, chao. Y recuerde, sonreír, que eso alivia el alma. Dicen que la risa es la plancha que aplana las arrugas. Así es que por eso usted es siempre contento y alegre. Chao, chao. Sonría para afuera. Chao, chao. Chao.